El congresista Carlos Enrique Alba, por los insultos que bueno le dio a los inspectores de transporte, cuéntenos alcalde. Sí, muy buenos días, muchas gracias señores de la prensa provincial. Efectivamente, el día de ayer la misma Comisión de Ética del Congreso ha hecho llegar a la municipalidad dos documentos, uno haciendo conocer ya la procedencia mediante resolución que adjunta el documento de inicio de proceso al congresista Carlos Enrique Alba Rojas. Personalmente me encuentro muy satisfecho porque este es un pedido no de mi persona, sino del pleno de regidores que por unanimidad decidieron enviarlo a la Comisión de Ética. Personalmente quiero yo que se dé una sanción al congresista Enrique Alba Rojas, porque no es posible que un padre de la patria, un congresista, un representante del legislativo, insulte a servidores municipales que lo único que hacían era su trabajo. Y ha quedado demostrado que esas dos unidades estaban fuera de ruta. Después el insulto no cabe porque un congresista tiene que mantener un nivel, una autoridad del legislativo, del ejecutivo o de cualquier entidad tiene que mantener un nivel. No al insulto, hay muchas formas de protestar, de criticar y me encuentro sumamente satisfecho que ojalá haya una sanción contra este congresista para que ninguno de los 129 congresistas restantes se atreva a llegar a un lugar e insultar a servidores o a peruanos. Alcalde, el informe de la Comisión Técnica de este grupo parlamentario, bueno, es contundente, por eso que ha tenido el respaldo de ocho congresistas, bueno, cuatro votaron en contra, lo que implicaría una posible sanción contra el congresista. Eso es lo que yo he leído también en la resolución, está muy claro en los considerandos, en las decisiones, en las resoluciones que avalan esos ocho votos, y cuestionable el voto del congresista también liberteño Diego Bazán, que se abstiene. ¿Cómo se va a abstener este joven congresista, tal vez sin experiencia parlamentaria, de dar su voto a favor ante una falta a la ética? Ninguna autoridad, vuelvo a decir, yo he conocido congresistas de la talla de Luis Alberto Sánchez Sánchez, de Javier Valle Riestra o del mismo José León Rivera, educados, con nivel, con altura, y tampoco se puede permitir este abuso de los congresistas, de llegar a SCOPE, movilizar más de 30 policías, vehículos policiales, movilizarlos a todos los jefes de las comisarías, para fiscalizar. Yo escuché al congresista Diego Bazán, que le preguntaban si había saludado a las autoridades municipales, dijo que no tenía por qué saludar, porque él venía a investigar un ratito, señor Diego Bazán, y un ratito al pueblo de la provincia y del Perú, que quede claro que las obras que han venido a fiscalizar en SCOPE han sido a pedido de un enemigo político y han sido de la gestión 2015-2018, como es el Coliseo Checo Nores, como es la Casa y la Cultura y otras obras. Entonces, que quede claro y no se confunda la población, como dice nuestro congresista Diego Bazán, que la municipalidad de SCOPE esté intervenida por Contraloría. Mentira, no está intervenida por Contraloría la municipalidad de SCOPE. Los problemas que ha habido en la pista SCOPE, la capilla Facalá, todavía esa obra tiene garantía. La misma empresa que la ha hecho está haciendo reparación. Y si hay algo que debe investigarse y sancionarse, que se sancione con todo el peso de la ley, a los que resulten responsables. Pero lo que no se puede permitir es ese insulto que hizo Enrique Alba Rojas a trabajadores. Por eso voy a seguir pronunciándome. No se puede permitir esa falta de respeto y espero, espero sinceramente que haya una sanción.